esta madre, que le pasa a esa paloma esta toda desplumada ay ya se fue la desgraciada bueno sigue sigue, sigue ya mira esta toda fea y desplumada a ver, la luego voy a enfocar enfoca, si pero se ve bonita aquí en realidad se ve toda fea y desplumada mira la otra, la otra esta ahí toda bonita y mira esa, esta toda fea a ver, a ver si vuela shhh, ay si vuela acaso acabo de ver que se ha caído la vi volando allá y se caía de nuevo hacia el techo no se si se cayó, se fue volando pero bueno no se ha caído, no se ha caído